Hola amigos pescadores, ¿cómo les va? Estamos dirigiéndonos hacia la localidad de Villa Cañás. Acá vamos a realizar una segunda nota de relevamiento. Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea. Una laguna muy conocida por todos los pescadores de Pejerrey. Debido a sus buenos tamaños, al buen pique que tiene. Así que bueno, esta es nuestra segunda nota acá en la temporada. Vamos a estar saliendo con uno de los guías que está trabajando ahí, Daniel Gasol. Ya lo vamos a presentar, ya lo vamos a conocer. Así que bueno, tenemos referencia por parte de Daniel que estaba mejorando un poco el tamaño de los pescados. Se empezó a mover ya el pescado lindo, el pescado de mejor tamaño, el pescado que todos los pescadores de Pejerrey buscan para su salida. Los trofeos, los batungos. Así que bueno, vamos a ver qué nos depara el destino, cómo nos va acá en Villa Cañás. Ahora vamos a pasar por el puesto de carnada de nuestro amigo Walter Acosta, Cacho. Que también lo vamos a presentar porque bueno, siempre nos provee la carnada para todas las notas, para todos los relevamientos. Así que bueno, en un ratito ya vamos a andar llegando al puesto de carnada para recoger las mojarras. Y ya nos vamos para la laguna. Bueno, acá nos encontramos en el puesto de carnada de nuestro amigo Walter Acosta, Cacho, que siempre nos provee la carnada para hacer nuestras notas. Buen día Cacho, ¿cómo andamos? ¿Todo en orden? Todo en orden acá. ¿Toda lista la carnada? Sí, señora. Espectacular mojarra, che, realmente fantástica. Mirá que linda mojarra. Muy buena, muy buena. Bueno, ya recogemos la carnada y nos vamos para el pesquero. Bueno, acá estamos llegando. Pesquero Luis Robea, Villa Cañás, Laguna La Zoraida. Vamos a ingresar. Buen día, ¿cómo está la gente? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo anda, don Eduardo? ¿Todo bien? Acá estamos con otro de los guías, el pesquero, Miguel Gonela. Buen día, Miguel. ¿Cómo andamos? Buen día. ¿Todo listo para salir? Todo listo. Vamos a entrar a ver si hacemos una buena pesca. Bueno, perfecto. El día está lindo, está hermoso. Bueno, acá estamos viendo el sector para acampar. Acá hay unas carpitas armadas de aficionados que ya deben estar pescando. Sector de padrilleros. Ahí ya estamos enfocando los baños. Bueno, amigos pescadores, ya estamos arriba de la enmarcación. Nos encontramos acá, junto al guía Daniel Gasol, Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañás. Ya mostramos un poquito las instalaciones del pesquero, pasamos a recoger la carnada. Así que bueno, vamos a salir a hacer una notita para el programa del Pescador TV. Acá Daniel nos estaba comentando que el tamaño del pescado había empezado a mejorar. Si bien el pique era intenso, permanente, de muchos ejemplares chicos y medianos, pero ya la cosa había empezado a mejorar en cuanto a los tamaños. El tamaño que todo el pescador busca, el tamaño del pescado de la Zoraida, que saben que tienen muy buenos maturinos. Así que bueno, Daniel, buen día, bienvenido al programa. Gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, contale un poco a la gente a ver qué tipo de pesca vamos a hacer. Bueno, buenos días, Eduardo, y buenos días a toda la gente. Bueno, vamos a intentar buscar el pescado que tiene la Laguna de la Zoraida. Sabemos que tiene muy buen pescado y vamos a ir por él. Perfecto. Dale, ya estamos arriba de la lancha. También nos va a acompañar otro de los guías muy reconocidos acá de la Laguna, Miguel Gonella, el flaco, que ya después lo vamos a mostrar, lo vamos a presentar. Así que bueno, ya con todo listo arrancamos. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Estamos arrancando la pesca, muchachos, buen día, Miguel, ya te saludamos en la entrada, ¿todo bien? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Eduardo? ¿Sacamos unos lindos pesques hoy? Sí, hoy el día está hermoso, hoy buen viento, así que vamos a tratar de... Te hace una linda nota. Va a ser una buena pesca. Dale, listo. Bueno, gente, ya estamos acá en el sitio de pesca, vamos a hacer un pequeño garete, en una zona de playada, de poca profundidad. Vamos a utilizar cañas clásicas para pejerrey, de 4 metros, telescópica, riles frontales medianos, multifilamento, ¿eh? Y vamos a arrancar la pesca con líneas de flote, ¿eh? Línea de flote, línea de tres bollas, que es lo que se está utilizando acá, sin puntero, porque no hace falta ganar distancia en el lanzamiento, así que vamos a utilizar bollas. Entonces, como venimos gareteando, vamos a ir dándole un poquito de multi, para que se vayan alejando lentamente de la embarcación. Mojarra viva como carnada, que ya pasamos a retirar ahí nuestro amigo Cacho. Ya los dos guías, Miguel y Dani, están también armando sus equipos, así que bueno, ya vamos a ir mostrando también las bollas que van a utilizar ellos, y esperemos tener buenas respuestas y poder que vean en imágenes la calidad de pescado que tiene acá la Zoraida. Bueno, arrancamos la mañana, Dani. Vamos con el primero, un juvenil acá. Lo vamos a ver este. Venimos con un garetito lento. Mucho pescadito de este, según lo que nos comentaba el guía ahí. Eso que dice que la laguna está bien colada, se ha reproducido bien el pescarrey. Ven, se va el agua este. Seguimos. Bueno. Acá tenemos otro. Está un poquito mejor ese Dani, eh. Un poquito mejor. Un pescadito al agua de vuelta. Bueno, dale, joya. Un poquito. Leo, doy. Tienes. Muy bien. Un poquito más. Entonces, vamos a ver este. Estamos. No. El menos. Los. No. Emiliamos. Por favor. Buenos días, amor. No. No. Bueno, otro de medida. Se está poniendo lindo esto, dale. Bueno, ya un poquito mejor tamaño, Dani. Va mejorando, va mejorando. Muy bueno. Bueno, picado de medida, Dani, estamos sacando. Se activó ahora, eh. Se activó bastante, muy suerte. Bueno. Sigo con los pesques de la Zoraida, junto al guía Daniel Gasol y acá también el guía que nos acompaña Miguelito con él, el flaco. Bueno, pero se va dando el pescadito de medida. Se va dando, se va dando. De a poquito. Miguel. Y ahí viene Eduardo. A ver qué trae Eduardo. Lo venimos con algo lindo. Se ve por lo menos tira mucho. A ver, muy lindo el pescado. Muy lindo. Está el copo ahí, Miguel, si no. Bueno. Mejorando el tamaño. La verdad que muy, muy lindo el pejerrey. No, lo que se activó el pique ahora es una cosa de loco. De loco. Uno de medida, uno de devolución. No, pero espectacular, Dani, realmente, eh. ¿Cómo está rindiendo el lugar? Muy bien. De 10. Dale, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Bueno, de medida. Mucho pescado de medida. Mucho pescado de medida. Mucho pescado de 25, 27 centímetros. Vamos a ver si encontramos algo más grande. Vamos. Bueno, seguimos con los lindos pesques. Pescadito sano, che. Realmente muy sano, vigoroso. Está. ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! Lindo, che. Viene mejorando la cosa. Así que bueno, para recomendar la Zoraida. Acá pesquero Luis Robea de Villa Cañaz. Acá estamos junto a los guías Miguel el Flaco Gonela y el Daniel Gasol. A ver, Miguel, ¿qué traemos acá? Algo bueno. ¿Algo bueno? Bueno. Ah, es peleador también. Uy, mirá qué lindo pejerrey. Hermoso. Muy bueno. Muy buen pejerrey, Miguel. Muy bueno. Felicitaciones. Bueno, Daniel. Contanos un poquito cómo fue la jornada de pescado. Estamos ya por mediando el mediodía, la una de la tarde. Hicimos distintas pruebas en distintos lugares. Contale un poco a la gente a ver qué hicimos hoy. Bueno, Eduardo. Arrancamos con un garete. A la mañana cuando entramos, estuvimos buscando el pejerrey en la playada. Obtuvimos algunos resultados, pero no a lo mejor del tamaño que esperábamos. Entonces decidimos cambiar un lugar. Nos fuimos anclando en diferentes lugares. Y ahora estamos nuevamente en un lugar dentro de un cuncal que nos está dando muy buenas respuestas. Así que esperemos que siga así y que podamos tener unas capturas interesantes. Dale. Perfecto. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a mostrar acá donde estamos pescando. Una linda pieza de acá de la Zoraida. Bárbaro Miguelito. Espectacular. Mucho, mucho de ese tamaño. Vamos aucinar un ramón como un system все santo. ¡Necesito! muy bueno realmente ya estamos casi finalizando la jornada hicimos un poco más de mediodía de jornada y realmente la cantidad de pique que hemos obtenido fantástico bueno acá venimos con un excelente pesquerrey del amigo guía daniel gasol de a poquito algunos van apareciendo, muy lindos pescados aparte lo vemos muy sano el pescado muy vigoroso así que la pesca está más que asegurada mucho pique todo el día tuvimos muchísimo muchísimo la verdad unas capturas una atrás de la otra bueno con los dos guías el flaco con ella el danny gasol laguna la zoraida pesquero luis robea a ver muchachos mostrando a ver los tamaños de los peces que hemos obtenido hoy bueno espectaculares espectacular mucho pecho pescado bueno mucho pescado bueno sí señor vemos una una imagen bueno ya voy con el cierre la nota gracias gracias por la invitación laguna la zoraida pesquero luis robea a villacañaz junto a miguel gonela y el daniel gasol bueno amigos final de la jornada final de la jornada acá desde villacañaz laguna la zoraida pesquero luis robea hoy hicimos una una salida una nota de relevamiento acá junto al guía daniel gasol este bueno realmente habrán podido apreciar en las imágenes la cantidad de pescado que tiene la laguna hay mucho pique la pesca está muy entretenida hay que declarar hay mucho pescadito chico y medianos por supuesto que está picando ahora hemos sacado pescado de buen tamaño pejerrey de 600 gramos 400 y 500 hemos levantado algunos también o sea que la laguna está para recomendar está para visitarla está para hacerse un viajecito y poder este disfrutar de la pesca de pejerrey que a todo a lo que todo les gusta así que daniel bueno como te dije esta manera muchas gracias por la invitación y bueno y aprovechar para invitar los pescadores amigos que van a la laguna bueno muchísimas gracias a vos eduardo por tu visita y bueno la verdad que tuvimos un día de pesca espectacular estuvimos haciendo algo de pesca al garete algo de pesca también lo que es anclado en diferentes lugares se está pescando muy bien hay muy buen pique así que bueno quedan todos invitados para visitarnos acá en laguna de la zoraida de villacañaz perfecto muchas gracias agradecemos como siempre a la gente de payo argentina por facilitarnos toda la indumentaria para realizar nuestras notas también le agradecemos a walter acosta carnada el cacho que siempre nos provee las medidas para hacer nuestra nota nuestro relevamiento le agradecemos también a miguel el flaco con él a ver otro de los guías que nos acompañó así es a realizar este este relevamiento así que espero que hayan disfrutado de las imágenes para todos los amigos del pescador tv será hasta la próxima y 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